Ha quedado probado que es que ellos tenían las armas enfundadas. Al señor Feger no lo veían, pero ¿cómo le iban a provocar o cómo le iban a atacar? Ellos lo único que fueron víctimas y presas de una emboscada táctica y sorpresiva con un uso brutal y desmedido de las armas de fuego. ¿Cómo este señor nos puede decir que hace una defensa propia cuando vacía los cargadores y los agentes, en el caso del agente Víctor Romero, solo puede disparar cuatro veces, que no lo alcanzan, y él vacía los cargadores? Una desproporción. Recuerden que, como dicen los peritos de balística, el señor Feger acierta más del 75% de los disparos. Y seguro que si tiene más tiempo acaba acertando más. Y la visibilidad es mejor. Por lo que no da ni la acción ilegítima, ni la proporcionaria en el hecho, ni una provocación previa. No existe legítima defensa. Lo que existe es un ataque brutal y de asesinato, que es lo que ustedes tienen que jurar. También es una persona que se quiere mucho a sí mismo, le gusta como es, es así. Y esto no solo es un peligro para los que ya la han perdido, es un peligro para la sociedad, porque, como han dicho otros peritos, esta persona no va a cambiar, ni quiere cambiar. El problema es que ya no puede cambiar, es que ni quiere cambiar, porque le gusta como es. Y, desde luego, es una persona que no respeta la autoridad, no respeta las normas, ni lo va a hacer. Y, además, un detalle muy importante. Es una persona que sabe cómo sienten los demás, pero él no siente la menor empatía por la vida humana. Y, sabiendo lo que sienten los demás, hace lo que hace y hace como lo hace. Creo que este desprecio por la vida humana hace, a la verdad de los hechos, la frialdad y cómo se ha hecho esto. O sea, que es un riesgo objetivo para la sociedad. Y creo que esto ha quedado muy claro en los dictámenes médicos.